¿Qué es la propuesta de Uruguay? De todo el interior y desde Montevideo, desde las intendencias, para ver qué fortalezas tenemos en cada territorio, ¿verdad? Para acompañar esa propuesta mano. Lo que hicimos, lo que hice en ese momento, fue luego de escuchar todo el proceso que se va a llevar adelante, sabiendo que la primera etapa empieza en pocos días, que es de evaluación, justamente, y para hacer consultas, le pedí a Nacho Alonso, si podemos tener un asesoramiento más cercano, para ponerle la lupa al tema y saber qué puede ofrecer San José en esta propuesta que estamos haciendo para que Uruguay sea sede de un mundial. ¿Cuáles son las fortalezas? Tal vez nosotros tenemos una visión que inmediatamente nos lleva a pensar, bueno, tenemos un buen estadio. Sí, nos sirve para que jueguen un partido de mundial, pero tal vez sirve para que una selección tenga su sede en San José y practique, haga las prácticas para presentarse en los partidos formales, ¿verdad? Bueno, eso es lo que quiero saber, y por eso levanté la mano, y por eso estoy convencida de que es el momento de que San José diga, bueno, nosotros estamos acá, San José le encantaría participar activamente, pero el primer paso que tenemos que saber es cómo lo podemos hacer. Pero quizás tampoco se descarta un estadio, por ejemplo, por el lugar estratégico, o sea, no se descarta nada. Yo no descarto nada. Digo, si me toca soñar, sueño, y con muchas ganas. La FIFA dice, acá sería bueno. Pero tenemos una comisión, ¿cómo es? De fútbol, una liga de fútbol del interior, que no tiene estadio y viene trabajando muchísimo por tener un estadio, ¿por qué no aspirar a que la cercanía de San José con Montevideo sea valorada, que una selección pueda llegar acá y que desde ese país, que llegue a cualquier lugar del departamento, se piense en mejorar una infraestructura que ya tengamos o hacer una nueva y que quede para beneficio de todos. Si hay que soñar, yo sueño, pero la responsabilidad que tengo es levantar la mano cuando olfateo que pueden haber oportunidades para San José.